El reconocido cantante colombiano de música urbana FAD se estrenó este 2023 con su primer tema, del año, Remix Exclusivo, un reggaetón en dos partes en el que habla desde su ya icónico estilo de una relación fracasada. Remix Exclusivo sigue la estructura de algunos de sus temas anteriores, como vacaciones, con dos partes en la que primero reflexiona sobre una relación que no funcionó y a pesar de lo cual, el cantante sigue tratando de acercarse aunque ella ya está con otra persona, tras un corte en el ritmo de la canción. FAD comienza una segunda parte de reggaetón enérgico en la que hace referencia a la icónica canción de Jean Del Té, Suelto el pelo. FAD, también conocido como Ferguson, acaba de anunciar una gira por Estados Unidos para abril, después de viste varios países de América Latina con su gira mundial, que lo llevará a Europa en julio. El artista consiguió vender todas las localidades en Costa Rica, Perú, Ecuador y República Dominicana, y tiene otras 29 fechas en Norteamérica para 2023. Con seis canciones en el Top 200 Spotify Global Chart, FAD es actualmente el artista número 8 en Spotify Global Daily Artist y lleva 26 semanas consecutivas en el Top 15 de este. Listado global, además, esta semana, FAD pasará la marca de 15.000 millones de reproducciones digitales, mientras en Billboard Hot Latin Songs se encuentra con tres canciones dentro del Top 50 de este listado. Informó Universal en un comunicado.